Camilo Romero, exjugador del rebano, hizo declaraciones que involucran a Chivas y al Club América. El exdefensor del Guadalajara argumentó por qué el equipo rojiblanco es mejor que el azul crema, y en este video les traigo todos los detalles. Así que no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal, que es el mejor canal de noticias de Chivas. Disfruta y también deja tu me gusta para recibir las novedades. Para que demuestres tu amor por el rebaño, es importante tener productos del rebaño. Así que no pierdas tiempo y compra ahora tus productos Chivas favoritos a excelentes precios. Enlace en la descripción de este video y en los comentarios fijados. Una de las eternas polémicas del fútbol mexicano radica en definir cuál es el equipo más grande e importante de la Liga MX, donde el panorama es claro, Chivas o América. Sin embargo, el exjugador rojiblanco, Camilo Romero, expuso sus argumentos para defender al rebano y destacó la presencia de una televisora detrás de las águilas. Durante una dinámica en la que fueron invitados varios exjugadores de ambos equipos, se preguntó cómo convencerían a alguien para ir a un equipo u otro, donde Chabalón destacó que para el Guadalajara está campeonísimo y para los de Coapa está Televisa. Él habló. Creo que hay que ir más atrás, lo que depende de irle a un equipo como Guadalajara, depende primero de puro mexicano y es una gran virtud de esta institución. Segundo, la gran afición que tiene, es muy especial con este equipo y por el campeonísimo. Nosotros no somos leyendas, leyendas son las del campeonísimo que nos hicieron creer en este equipo y quererlo, porque al América mucha gente lo quiere porque era el único equipo que pasaban en la tele, por eso lo veían. Después de que se abrió para todos, Chivas es muy querido, destacó Romero. El duelo más esperado de la fase regular del fútbol mexicano, en el que se enfrentarán los dos clubes más importantes del país, está programado para disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, a las 21.05 horas. Centro de México. ¿Confías en la victoria de Chivas? Cuéntame la puntuación de este juego en los comentarios y hasta luego.